Mujer Casa de Dios Estados en recibir propuestas que impulsen la fe y animen la esperanza a través de reflexiones y eras de formación espiritual y humana. Iniciamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ichabetel, Mujer Casa de Dios. Les saluda su amiga Dulce Rocío Cepeda, muy contenta, muy agradecida de que nos permita su atención, como cada sábado, transmitiendo desde la 1420 AM y por www.tjcatolico.com. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa que pretende llevar luz, que pretende animar la fe y la esperanza para seguir creciendo como esos hijos tan amados de nuestro Dios. Pues bienvenido a ti que nos escuchas quizás en tu casa, en tu trabajo, en tu vehículo, desde tu computadora, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos y gracias, gracias por estar en esta común unión. Vamos a hacer este signo de agradecimiento llevando nuestra mano al corazón y percibiendo esa sinfonía de vida que palpita dentro de cada uno de nosotros. Eso nos recuerda que estamos vivos, eso nos recuerda que tenemos la oportunidad de aprender, de abrir nuestros ojos, principalmente del corazón y darnos cuenta de que en cada palpitar se encuentra nuestro Dios, nuestro Creador, invitándonos a vivir de esa manera, como ese proyecto amoroso, como ese pensamiento de Dios, para estar aquí, muy cerca de Él y empezar a adelantarnos ese cielo que tenemos como sus hijos muy amados. Pedimos también al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine, quien nos inspire y que estas palabras que aquí se pronuncien, pues sean de luz para todos nosotros para seguir creciendo en la fe. Espíritu Santo, Espíritu Santo, inspíranos siempre a cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que el Espíritu Santo, pues nos ilumine para este programa que seguramente va a ser un programa de luz, a la luz precisamente del Espíritu Santo, pues solamente puede ser de provecho, puede robustecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Y este programa, pues está dedicado a todas nosotras, mujeres, y si bien es cierto este programa se llama Ichabetel, que significa mujer, casa de Dios, pues hombres y mujeres nos tendríamos que hacer esta pregunta. ¿Qué tanto nosotros estamos permitiendo realmente que sea Dios quien habite en nosotros? ¿Qué tanto estamos permitiendo ser esos templos para nuestro Dios? Y el programa de hoy sí, particularmente, ¿verdad?, nos va a ayudar a ir adentrándonos en este mundo para muchos complicados, que es el mundo de la mujer. Y es una invitación a que verdaderamente nos cuestionemos, ¿verdad?, nos preguntemos quiénes somos nosotros las mujeres. Ahorita, en nuestra actual sociedad existen muchísimas, muchísima información que nos pueden llevar a hacernos esta pregunta, ¿verdad?, como mujeres, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, Porque con estos medios de comunicación, con la información, a un clic que rapidísimo nos puede mostrar cómo se supone que deberíamos de ser las mujeres en cuanto a imagen, en cuanto a lo que digo, lo que no digo, lo que hago, lo que no hago, mi presente, mi futuro. Nos modelan, nos modelan a un tipo de mujer que muchas veces es lejano a lo que realmente estamos llamadas a ser. Y para irnos al principio, a mí me gusta mucho, pues, irnos al manual del fabricante, como aquí lo hemos dicho muchas veces, y ese manual del fabricante precisamente es la sagrada escritura. Es un manual, es un manual, ciertamente, porque ahí se nos habla de ese proyecto que desde siempre Dios ha pensado para sus hijos. ¿Y qué hace un manual? Si nosotros queremos construir o armar una mesa o cualquier cosa, siempre está en su instructivo. Pues bueno, eso es un manual. Es diferente leer las lecturas, los pasajes que ahí se tienen desde el espíritu. Entonces, yo te animo a ti a que escuches esta lectura hablando de la mujer y, de verdad, analiza qué pasa dentro de ti, en tu corazón, qué pasa en tus pensamientos cuando escuchas lo siguiente. Estamos hablando hoy en este programa de la mujer y, para entendernos, vámonos a los orígenes, cuándo nace la mujer. Y esto lo podemos encontrar en el Génesis, en el capítulo 2, del 18 al 24. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Dios creó todas las bestias y las aves y los llevó ante el hombre, pero para el hombre no encontró esa ayuda adecuada. Entonces, Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. El hombre expresó su gozo por su nueva compañía y le dio el nombre de mujer. Esta es palabra de Dios. Y bueno, aquí yo te decía, escucha esta cita y analiza qué experimentas al escuchar esta cita. Y yo creo que muchas, sobre todo mujeres, y bueno, quizás también alguno que otro hombre, podrían decir, esto creo que no es algo muy bueno para la mujer. Eso realmente nos hace un poco como de cortocircuito, que no alcanzamos a comprender estas palabras, ¿sí? Nos hacen ruido interiormente en la mente y en el corazón. Y es que realmente este pasaje se centra en el hombre, ¿verdad? Podríamos decir cómo que la mujer es creada para el hombre, hecha del hombre, de su propia carne, y se le da al hombre, y como una ayuda, ¿verdad? Vemos eso como algo que difícilmente en nuestros días podemos asimilar, aceptar y darle valor a ese pasaje. Pero es aquí, precisamente, donde me gustaría que hiciéramos un algo, ¿sí? Y empezáramos a irnos a lo profundo de este pasaje y revisáramos por qué lo vemos como algo que me incomoda, quizás, ¿verdad? Decir que yo vengo del hombre, ¿por qué se le está dando tanta renombre ahí en este pasaje al hombre y a la mujer simplemente como ayuda? Bueno, queremos entender la palabra de Dios y este instructivo o este manual a la luz de la razón humana. Y más en estos días, en la actual sociedad, donde lo que significa ayuda, a veces lo vemos como un concierto menosprecio, ¿verdad? Estamos viviendo en la actualidad una sociedad muy competitiva. Parece, entonces, que el decir que la mujer es ayuda del hombre, se le está restando importancia, ¿verdad? Que no tenemos importancia por derecho propio, ¿verdad? Pareciera, entonces, que se centrara solamente en el hombre. Aquí, lo más importante es ver la palabra de Dios como algo que es un todo. Dios nos crea como un cuerpo, ¿sí? Dios nos ha dado a la humanidad, a sus hijos. Él nos ve como un cuerpo y cada uno tiene una función muy específica y muy especial. Y déjenme decirles que si nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la persona que ayuda, la persona que sirve, la persona que está al tanto de los demás, es a la persona que mayor mérito se le da. A ella se le coloca en una posición muy importante, ¿sí? Inclusive Jesús también nos dice, ¿verdad? Quien quiera ganar su propia vida, la perderá. O sea, aquel que está más bien en ayuda del otro es el que va a ganar la verdadera vida. Yo sé que esto, de momento, nos puede sonar un poco complicado. Vamos a hacer una brevísima pausa. Les iba a poner un video en este segmento, pero se nos va rapidísimo el tiempo. Lo vamos a poner hasta el siguiente segmento, pero tiene mucho que ver con esto, con los tiempos actuales. Y que en los tiempos actuales pareciera que la palabra de Dios no nos gusta, nos incomoda. Pero precisamente son las incomodidades los que nos hacen saltar hacia una posición que nos permita aprender más. Esto lo vamos a explicar un poquito más después de la pausa. El programa Ishabetel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llamas. Comunícate. 608-3652 Continuamos. Amigos, de regreso en su programa Ishabetel, Mujer, Casa de Dios, y platicando precisamente de las mujeres. ¿Quiénes somos? Y decíamos, para hacernos esta pregunta, ¿verdad? La pregunta del millón, hay que irnos a los orígenes. Y como mujeres, estamos siendo muy bombardeadas, por así decirlo, con mucha información y que no son precisamente, no es información que nos forma, sino muchas veces nos confunde. Y decíamos en este pasaje de la Biblia, cuando Dios crea a la mujer de la costilla del hombre, ¿verdad? Como esa ayuda ideal, como esa ayuda adecuada, ese pasaje es irnos al origen. Y tiene mucha riqueza, pero decíamos, hay que leerlo a la luz del Espíritu Santo, a la luz del Señor y Dador de Vida, que es la fuente del amor, que es la fuente de la vida, que es el Espíritu Santo que se nos ha dejado y que está en nosotros. Porque si lo queremos escuchar, entender, reflexionar a la luz de la razón, y sobre todo de nuestros días modernos, decíamos, a las mujeres nos hace un poco de cortocircuito sentir que en este pasaje se le da, a lo mejor, todo gira alrededor del hombre. Y a nosotros se nos relega, podemos sentir como nada más a una ayuda, ¿verdad? Pues ya decíamos, la ayuda se refiere precisamente a quienes somos capaces de dar y de darnos. Y a estas personas en las Escrituras se les da un lugar privilegiado. Y precisamente decíamos, nuestro Dios nos da un lugar muy especial. Nuestro Dios nos da un honor muy especial a quien ayuda, a quien se da, a los demás merece el puesto de honor. No porque el hombre no lo tenga, no estoy hablando de eso, simplemente estoy tratando de explicar un poco este pasaje que a veces tanto se critica y que la mujer no lo quiere ver como dentro de sus orígenes, pero así es. Nuestra sociedad ahora pone muchísima atención en el que manda, en el que ocupa el primer puesto, en el que están puestos los reflectores. Y pareciera que los puestos de apoyos o quienes están para ayudar son, pues, un tanto olvidados, son, pues, un poco menospreciados, ¿verdad? Nuestra sociedad está movida por un espíritu que desgraciadamente no siempre es movida por un espíritu de amor, del bien y de la paz. Decimos que buscamos mucho la paz, buscamos el amor, porque eso es lo que está en nuestra esencia. Pero realmente estamos siendo, como decíamos ahorita, bombardeados por un espíritu de competencia, de independencia, ¿sí? Y también mencionábamos hace un ratito que cuando Dios piensa en la creación, lo piensa como un cuerpo unido, ¿sí? Cada individuo tiene dones muy particulares y responsabilidades esenciales. para el bien de todo, de todo el cuerpo, ¿sí? Pero precisamente, si nos dejamos llevar nada más por lo humano, nos damos cuenta que cada vez vamos queriendo luchar por mayor independencia, por una inmediatez de lo que yo soy, del lugar que yo tengo para los demás. Estamos viviendo en la época del egoísmo, que eso es pariente o es casi decir igual al individualismo, al egoísmo, individualismo, ¿verdad? Es como son parientes cuando hablamos de que yo nada más pienso en mí, lo que me parece a mí, y si yo estoy bien, lo demás no me interesa. Y es ahí donde yo quiero que pongamos mucha atención en una reflexión, que ya hemos hablado de ella en otros momentos, pero que va muy de la mano con todo esto, que nos va a ir dando luz a este tema que es, mujer, ¿quién eres tú? Y es la paradoja que vivimos precisamente en nuestros tiempos. Les invito a que lo escuchemos y seguimos platicando al respecto. La paradoja de nuestros tiempos en la historia es que hemos construido edificios más altos, pero temperamentos más cortos, autopistas más anchas, pero puntos de vista más angostos. Gastamos más y tenemos menos. Compramos más y disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, hogares más pequeños, más comodidades, pero menos tiempo. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos juicio. Más expertos y sin embargo, más problemas. Tomamos en exceso, fumamos en exceso, gastamos imprudencia, reímos poco, manejamos rápido, nos enojamos demasiado, nos desvelamos, nos levantamos cansados, leemos poco, vemos demasiada televisión y rara vez rezamos. Nuestras pertenencias se han multiplicado, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos seguido. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivirla. Hemos añadido años a la vida, pero no vida a los años. Hemos ido a la luna y de regreso, pero se nos complica cruzar la calle para conocer a un nuevo vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no nuestro espacio interior. Hemos hecho cosas grandes, pero no cosas mejores. Hemos limpiado el aire, pero hemos contaminado nuestras almas. Hemos conquistado el átomo, pero no hemos conquistado nuestros prejuicios. Escribimos más y aprendemos menos. Planeamos más y logramos menos. Hemos aprendido a apurarnos, pero no a esperar. Construimos computadoras para guardar más información, para producir más copias que nunca, pero ahora nos comunicamos menos. Estos son los tiempos de la comida rápida, de la digestión lenta, de los hombres grandes, pero de carácteres pequeños, de las grandes ganancias, pero de las relaciones vacías. Estos son los días del doble ingreso, pero más divorcios, casas más extravagantes, pero más hogares rotos. Estos son los días de viajes rápidos, pañales desechables, de la moral desechable, de las noches de placer, de los cuerpos con sobrepeso y de las pastillas que hacen de todo, desde alegrarnos, calmarnos, hasta matarnos. Es un tiempo cuando vemos más en el aparador, pero muy poco en la bodega. Un tiempo cuando la tecnología te trae esta reflexión y tú decides si compartirla o no. Recuerden pasar más tiempo con sus seres queridos, porque ellos no van a estar aquí por siempre. Recuerden siempre tener palabras afectuosas para aquellos que nos admiran, porque esos pequeños pronto crecerán y se irán de tu lado. Recuerden darle un cálido abrazo a la persona a tu lado, porque ese es el único tesoro que ustedes pueden dar con el corazón y no cuesta un centavo. Recuerden decirte amo a su pareja y a sus seres queridos, pero más importante, sientan. Un beso, un abrazo, pueden aliviar el dolor cuando vienen de adentro. Recuerden tomarse de las manos y apreciar cada momento, porque algún día esa persona no estará allí. Date tiempo para amar, date tiempo para hablar, y date tiempo para compartir tus valiosos pensamientos. Y recuerden, la vida no se mide por la cantidad de respiros que tomamos, sino por los momentos que te roban la respiración. Ahí está, amigos. Acabamos de escuchar esta reflexión que ya la hemos escuchado en este programa, pero vale la pena seguirla reflexionando. Y sobre todo la reflexionamos, pero que sea de un aprendizaje significativo, que no nada más se quede como una mera información, así que nos lleve a cuestionarnos a nosotros mismos cómo estamos viviendo en nuestra vida. Y esta paradoja de nuestros tiempos tiene mucho que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, que es la mujer. O sea, ¿quién es la mujer? Y nos llevamos a este pasaje que a veces nos cuesta trabajo entender, pero si lo entendemos, como decíamos que nuestro Dios al crearnos lo diseñó Él como ese cuerpo, esa creación unida que se va entrelazando una parte con otra, nos damos cuenta que el papel de la mujer tiene una importancia única y fundamental. La mujer como el hombre. Aquí no estamos hablando de que quién es más o quién es menos. Somos distintos y únicos, con la misma dignidad, pero con funciones muy específicas. Así lo pensó nuestro Dios cuando nos creó, con particularidades únicas, que nadie va a saber hacer mejor que nosotras mismas. son particularidades esenciales para el bienestar de la creación en su totalidad. Así nos ha diseñado Dios, ¿verdad? No nos crea como alguien ajeno uno del otro, sino como un cuerpo unido, un todo. Y si no descubrimos eso, si nos dejamos llevar por la información y las formaciones que nuestra actualidad a veces nos muestra, en este ambiente, decíamos, competitivo, ¿verdad? Donde buscamos saber más, pero para llenarme en lo individual y no para poderme donar al otro. Parece que quiero ser ya no mujer, sino una mujer con características de hombre. Y lo más bello de ser mujer es descubrirme en esa esencia profunda y femenina y ser yo misma. Vamos a tener que hacer una brevísima pausa y regresamos. El programa Ishabetel, Mujer, Casa de Dios, regresa después de la pausa. Regresa después de la pausa. Ya estamos de regreso. Comunícate con nosotros y haz tus comentarios. Llama, comunícate. 608-3652. Continuamos. Amigos, de regreso en este último segmento de su programa Ishabetel, Mujer, Casa de Dios. Si usted nos acaba de sintonizar, le damos las gracias. Estamos transmitiendo desde la 1420 AM y a través de la triple www.tjcatolico.com platicando de lo que es ser mujer. Y ya decíamos que para poder entender nuestra esencia más profunda, nuestra identidad más profunda, tenemos que irnos a ese instructivo, a ese manual que Dios ha diseñado, donde nos muestra que hemos sido diseñadas mucho en el darnos, esa ayuda idónea. Y esto abarca muchas cosas, decíamos. Abarca nuestra esencia misma de dar vida. Nosotros recibimos la vida y las mujeres somos muy receptivas y necesariamente tenemos que ser receptivas para después darnos, porque es nuestra naturaleza y es nuestra esencia. Y actualmente, como sociedad, a veces las mujeres podemos andar un tanto confundidas, ¿verdad? No siendo lo que somos llamadas a ser. Y es que, decíamos, en la actualidad, el individualismo, el egoísmo, todo lo que termine en ismo, nos lleva a un aislamiento, nos lleva a un vacío, a un sinsentido. Y aquí lo más importante es darnos cuenta que, bueno, tenemos una misión muy particular, muy esencial, ¿verdad? Pero para descubrir nuestra misión, nuestra identidad más profunda, primeramente hay que valorar, ¿verdad? Valorarme como mujer y romper con los valores competitivos en los que estamos viviendo como sociedad, ¿verdad? de lo que busco solo mi bienestar y no el bien común, ¿verdad? Ya decía Jesucristo, lo mencionamos hace un rato, ¿verdad? Aquel que se aferre a su propia vida la perderá. Cuando estamos viendo nada más por mí y no permito ver mi vida en función del todo para lo que fui creada, se complica. Se complica entender de dónde vengo y hacia dónde voy y qué hago yo en esta vida. Recuerden, la mujer, siendo madre biológica o no, damos vida, ¿sí? Tenemos una capacidad innata para apoyar la vida. Y digo apoyar la vida, ¿verdad? Porque no solo nosotros damos vida. Eso ha sido como un icono muy usado para la mujer. Ciertamente a nosotros se nos ha dado un don para dar hijos. Pero no, 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 no vienen solos, ¿verdad? Necesitamos también de ese, del varón. Y por eso les decía, este programa no es porque pretenda decir mujer, despierta, tú eres mejor o más digna que el hombre. No, es simplemente rescatar nuestras diferencias y ver que el papel del varón tiene una función y una misión tan particular, tan valiosa, que desafortunadamente en la actualidad por sentirnos nosotros con todos esos talentos que Dios nos ha dado, multifacéticas que somos, creemos que somos muchas veces más que el hombre, menospreciamos y aminoramos su presencia en la sociedad tan valiosa, tan necesaria. Y a veces el hombre sí va empezando a cómodamente adoptar un segundo plano. Un segundo plano donde está haciendo mucho daño a nuestra sociedad. Necesitamos a los varones que adopten esa postura que Dios le ha dado de autoridad, de confianza, que su sola presencia inspire confianza, seguridad y el amor, que las mujeres también siempre estamos en... Bueno, las mujeres y los hombres necesitamos del amor, pero ese amor sólido. El hombre lo da de una manera única, la mujer lo da de una manera única y ambas son necesarias, tanto el amor del hombre para la mujer como el amor de la mujer para el hombre y esto se ve reflejado en los hijos. Entonces, no perdamos de vista nuestras características, ¿sí? Porque la mujer, decíamos, siendo madre biológica o no, da vida, nutre, equilibra, da inspiración, pero esto, ojo, porque puede ser todo lo contrario. Si estamos llamadas a dar vida, a veces damos el lado opuesto, quitamos vida. Y hay un término en psicología que a mí se me hace muy fuerte cuando habla de las madres castrantes. ¿Esto qué quiere decir? Que corta, que limita, que no permite dar en el otro, hace, más bien, está limitando al otro a dar lo que le corresponde por derecho divino a dar. Entonces, ojo, con nuestro papel como mujeres, y aquí yo les quiero invitar a que nos hagamos una pregunta. En primer lugar, antes de ser madre, esposa, amiga, hermana, vayamos a la fuente y al origen de las cosas como iniciamos este programa. Somos un pensamiento amorosísimo de Dios, nuestro creador. Somos hijas de Dios. Somos esas niñas de los ojos de nuestro Dios. Y cuando tenemos claro todo esto y nos vamos alimentando de la fuente que da la vida, vamos descubriéndonos con lo que decíamos ahorita. Desde nuestra identidad más profunda, yo te reto a ti, mujer, que en una oración profunda le preguntes a nuestro Dios, aquel que te creó, ¿quién soy yo para ti? Y prepárate, porque te va a sorprender la respuesta. Y a lo mejor no te va a responder de momento, pero date tiempo a seguir orando, a seguir buscando ese encuentro con Dios. Ve al Santísimo. Apártate, como nos sugiere también Jesús, ¿verdad? Cada día apartémonos, apartémonos y dediquemos un momento, un lugar a nuestro Dios y preguntémosle, ¿quién soy para ti? Nos va a sorprender su respuesta. Nos va a sorprender su respuesta y es entonces cuando podremos comprender que no podemos ser mujeres, esposas, amigas, madres, sin primero descubrirnos como hijas muy amadas de Dios. Entonces, la fuente está ahí, en aquel que nos creó. Y tenemos características muy precisas, ¿sí? A la mujer se nos ha dado la fuerza y no es una fuerza física, es una fuerza espiritual. Cuando nos descubrimos y vamos a la fuente de aquel que nos creó y nos pensó, una característica más es el amor. Estamos llamadas al amor y necesitamos del amor. Se nos ha caracterizado por ser mujeres de paz, de espíritu apacible, dice la palabra de Dios. Y eso yo a veces lo veo aquí en nuestros tiempos algo muy difícil de lograr. Pareciera que a las mujeres se nos caracteriza más bien por todo lo contrario. Pero eso está en nuestra esencia, ser de espíritu apacible. Y otra característica es que estamos llamadas a la santidad como los hombres. Pero, ¿qué es santidad de entrada? Santidad es ser apartada para Dios y a la mujer se nos da de una manera más natural. Entonces, no recuerden, no olviden más bien, recuerden, estas características somos fuertes, somos mujeres que nos nutrimos y damos en consecuencia amor, somos de espíritu apacible y somos llamadas a la santidad. Yo te voy a dejar con este canto y con eso nos despedimos y de verdad te pido que escuches no nada más con los oídos sino con el corazón el siguiente canto y que no lo olvidemos nunca. No olvidemos que nuestra fuente está en Dios y que en esa medida que nosotros nos nutramos de esa fuente podemos dar vida, vida en abundancia y ser mujeres de amor, de paz para generar a lo que estamos llamados a ser, generar vida y vida plena, vida en abundancia. Nos escuchamos y nos vemos si Dios lo permite el próximo sábado y te dejo con este canto hermoso y que nos invita a darnos cuenta realmente de dónde venimos. Hasta pronto. Si conocieras como otra, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como otra, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te amo, Si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco, dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz Si conocieras como te sueño, me preguntarías lo que espero de ti Si conocieras como te sueño, buscarías lo que he pensado para ti Si conocieras como te sueño, como te sueño pensarías más mi voz Amén 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 Amén